Buenas, 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 buenas gente, seguimos en Saiyan War Y no he jugado en realidad No he jugado porque me compré en los DLC del Xenoverse 2 Y estaba pegado a los juegos en el modo historia Con los personajes nuevos y todo eso Así que bueno Me quedé enganchadísimo en el Xenoverse 2 Pero bueno, estamos de vuelta en el Saiyan War Que está muy bueno también Vamos a pelear contra los androides Creo que quedamos Y por lo mismo no había podido subir videos Porque me faltaban Muchos puntos de historia Que ya los conseguí, por supuesto Así que vamos allá Tenemos 688 puntos Es una miseria para todos los días que no he subido videos Lo sé Pero bueno Ahora que tengo más tiempo voy a empezar a jugar más Hoy y mañana puedo jugar bastante tiempo Así que vamos a tratar de conseguir 1000 puntos de historia Para que grabemos hartos videos diarios O día por medio No sé, ahí vamos a ver Ademas Quiero conseguir personajes nuevos Muy poderosos Bueno, no me interesa tanto que sean poderosos Lo que me interesa más es que Los ataques que tiran me gusten Así que bueno Así que bueno Y se acabó Androide 19 Oh, y conseguimos un personaje nuevo Después lo vamos a matar Vamos contra el androide 20 Saben que Vamos a jugar la historia paralela también Después de jugar contra Contra el androide 20 Para ver que podemos conseguir Y cuando terminemos todas Así que bueno Vamos a jugar esta primero Eso sí Y después A las misiones secundarias Ya pues Ya pues Ya empezó a demorarse Voy a cargar Ahora mismo También quiero entrenar con Whis Porque mi nivel de poder es muy bajo Bueno Y me gasté casi todas las Las cosas Estas Las monedas Z Tratando de conseguir un personaje A Black A Black En realidad Pero no lo conseguí Conseguía Mayimbuis Así Me gustó Me gustó El Mayimbuis Así que Lo vamos a usar Yo creo Lo voy a cambiar Después Ahora mismo Bueno gente Vamos a cambiar El personaje Y vamos a las misiones secundarias Conseguí dos Mayimbuis El Super Buu Y el Kid Buu No sé cual de los pulsar El Super Buu Tiene más nivel de poder Como ustedes saben Aquí en el juego también Pero el Kid Buu Debe tener ataques más geniales Así que no sé gente Sinceramente no sé qué hacer Aquí está Noel Tenemos a este Super Buu Black Super Buu Black Y ahí tenemos a Kid Buu No, ¿saben qué? Vamos a la Super Buu Super Buu Black Vamos a sacrificar un personaje Para aumentar el nivel de poder Ya gente Vamos a sacrificar Lamentablemente Grandera Aquí Sacrificar Vamos a sacrificar Aquí, aquí, aquí Casi hago una estupidez Vamos a sacrificar Vamos a sacrificar A este Y aquí A Gohan Ahí está Bueno gente Saben que me arrepentí De sacrificar A los personajes Así que Porque Los quiero coleccionar A todos Quiero coleccionar A los 1300 personajes Así que bueno Aquí vamos Ah, ahí vamos Con las misiones secundarias Aquí ¿Con quién quedamos? ¿Con Nappa creo? Sí, creo que quedamos Con Nappa Si no me equivoco Si, creo que quedamos Ya ni me acuerdo Gente Bueno, aquí vamos Ahí dicen Hay más de 1300 guerreros En el juego Y yo los quiero coleccionar Todos Así que ahora Eso me dice Sacrificado Ya pues Ya pues Ah, es verdad Que usa Majin Buu Black Bueno, tiene Un millón de poder Y tenemos que subir Muchos niveles Así que bueno Ya creo que Con este Ya habíamos peleado Vamos con el Debilal 220 Yo salgo Ya pues Ya pues Vamos a usar Aquí porque se demora Listo Un millón Ok Adiós Vamos con el siguiente Entonces No, saben que Vamos a entrenar Con Whis Para Ok Ya Vamos a ver la última Y después De entrenar Con Whis Para Para aumentar Al millón Black Black Al sorbito Vamos a pasar ¿Verdad? Quizá aquí se demora Ya 50 50 50 Me puedo usar Así se Ahí está Bueno Subí Es 50 Justito Ahora tengo 116 Ok Cargame aquí Lo vamos a matar De una Rápido 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 Esos ataques Oh Wow Mi última chance Mi última chance Oh no 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 Vamos a perder Entonces Fue una estupidez La hicimos Pero Ya saben que Vamos Y ya Perdimos Perdimos A nuestra Carta Baja de la Manga Al tiro Por no Tener suficiente Barita De ultimate Bueno Ya entonces Vamos a entrenar Con Whis Unas Dos Tres Besos Y Sería El nivel Cuatro De Whis Creo que Tenía 50 Millones Así que Si subo El ki De De La Legenda De Sobre Sabidji Quizás Pueda Ganarlo Y Conseguí Muchos Puntos Vamos A ver Vamos Bajos Sob Listo 5 Millones Me Equivoqué Me Tenía 5 Millones No 50 Millones Bueno Ahora si Vamos Con el De 50 Millones Es ¿Ese era el Mundo De Cierto? Lo ves Ya va a Fuzar Listo 50 Millones Aquí Vamos Oh no Puedo Usar La No Puedo Cargar ¿Qué ¿Qué es Una Broma? Tiene 500 Millones No 50 No Lo esperaba Pensé Que no Miga 50 Millones Ojalá Vean Como me asesina Vean Como me alquila Mejor dicho No tengo Ni para Tirar O Ni Chubito Prolly La carta Bajo La banca Va a morir De un Puro Golpe Adiós Prolly A ver Que ataque Que tiene Este Wow Quiero Ver El último De ese Personaje Pero bueno Bueno Gente Este video Fue Una Humillación Gracias Así que Bueno Voy a tratar De seguir avanzando En la historia Para conseguir Muchos puntos De historia Y no Quedarme Sin videos Sin Subir videos Por mucho Tiempo Como pasó Esta semana Así que Bueno Gente Nos vemos En la siguiente Adiós